Y hoy tenemos para compartirles unas hermosas imágenes de Emilio Colmillot Pasquini, el hijo de Estefanía Pasquini y el Dr. Alberto Colmillot. En el siguiente video, el álbum de fotos. Estefanía Pasquini y Alberto Colmillot se convirtieron en padres de Emilio hace algunos días. Ya de regreso en su hogar, tras tener el alta médica, la nutricionista posó con el bebé y le dedicó unas tiernas palabras del significado de su llegada a la familia. A través de un posteo con dos fotos con una semana de diferencia, la esposa del médico comenzó diciendo El jueves me saqué una foto en este espejo y subí una historia en donde decía a 5 días de Emilio. ¿Quién iba a pensar que esa noche iba a tener un dolor de panza que iba a ser el trabajo de parto que comenzaba a desencadenar la llegada de este bebé hermoso a nuestras vidas? Estefanía habló de los embarazos que perdió previo a la llegada de su bebé. Sin dudas que no la pasó muy bien, ya que hace muchos años venía buscando un bebé. Tuvo la suerte de conocer al gran doctor Colmillot, quien se pusieron de novios hace un par de años. Y la llegada de Emilio les alegró la vida sin dudas. Por eso compartimos estas imágenes inéditas de Emilio Colmillot. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!